Aquí tenemos nuestros smartwatches, aquí están los smartwatches para uso médicos pueden ver Blue glucose Blue glucose Esta opción es Her rate Blue glucose Blue pressure ECG Este es que tenemos contenido de oxígeno, presión del corazón, presión arterial, activo del corazón y también para medir glucosa en sangre Muy bien, muy bien Este es otro modelo Sí Es el mismo función Es el mismo función Sí Con... Me pregunto, por favor El glucosa Blue glucose Blue Ok Aquí Aquí Esto es el nuevo Esto es el primero ¿No? Hongo Sí, es ECG. Glucose? Glucose? ECG? Glucose? Glucose. Sí. Glucose en sangre, presión arterial, ECG, electrocarlogram. Ok.